Y el diputado José Carlos Gutiérrez ha manifestado que hay que tener mucho cuidado, le habla al Tribunal Supremo Electoral, cuando vayan a elegir los nuevos vocales de esta institución. Bueno, esta tarde nosotros prevemos que los dos tercios del MAS tengan definitivamente que conculcar los derechos de todos los bolivianos porque no tenemos ninguna duda de que las personas que sean elegidas ahora van a estar a órdenes de un gobierno que sencillamente se quiere pasar por encima de la Constitución y la decisión de los bolivianos. Es crucial e importante que el Tribunal Supremo Electoral sepa que este país no los va a perdonar si es que habilitan al binomio Evo Morales-García Lineras por el MAS y obviamente que sabemos que esa actitud sencillamente va a usurpar el futuro de todos los bolivianos, va a usurpar el futuro de la democracia y lo más importante, va a usurpar por la historia la libertad de los bolivianos. Y en ese sentido los bolivianos estamos dispuestos obviamente a castigar, a castigar a aquellos que quieran pasarse por encima de la Constitución. Va a haber un castigo total al MAS. La gente ya no quiere a los masistas. Los masistas tienen que irse y obviamente que se los va a sacar en el momento en que ellos quieran usurpar prácticamente la libertad de los bolivianos. Ese Congreso, esta Asamblea, el propio Tribunal, las personas que sean elegidas tienen que saber a qué se atienen y se van a tener por supuesto a la reacción de los bolivianos que sencillamente no quieren ni van a perder su libertad porque van a luchar por eso.